Antes de cerrar el programa del día de hoy, no podemos dejar de hablar del Pachá. ¡Qué asco! Desde la semana pasada le estábamos dando seguimiento por la publicidad engañosa que estaba realizando para la celebración de su octavo aniversario. Primero estaba haciendo promoción con Vaqueró. Vaqueró agarró y hizo un video y lo desmintió. Después hizo promoción con Boza Lápara. Boza agarró, hizo un video y lo desmintió. Después hizo promoción con Gonzalo Castillo. Y Gonzalo nunca llegó. Ahí está la promoción, Navidad con tu Pachá. Celebrando nuestro octavo aniversario sábado 29 de diciembre. ¡Delicado! Gonzalo Castillo el Penco. Y le van a una estrella por siempre. Una vaina y una juzienda. Y llegan las 7 de la noche y sudando era hasta las 4. Pero bueno, lo extendieron hasta las 8 de la noche. Y jamás llegó. Son las 4, Gonzalo no llega. Son las 4 y media, Gonzalo, 5, 6. Cuando me diga, tú de estático lo estabas viendo. Ay, ya estaba yo malo porque estaba con los sudores en el aire. Dan las 8, Gonzalo. Nunca llegó. Ponme el último full, por favor. Nunca llegó. No es la primera vez que le hacen este tipo de plancha. Ya he invitado a Leonel. Nunca fue. Ya he invitado a Danilo. Tampoco fue. Y ahora Gonzalo. Tampoco fue. No me lo hagas. Lo dejó tuyo. Yo sí me alegro. Yo sí me alegro. Es que te cae mal de verdad, payas. Pues yo me alegro también porque a mí también me cae re mal el desgraciado. Ahora llamo a Gonzalo. Por dejarlo plantado. Por dejarlo plantado. Por dejarlo plantado. Por eso. Ahora las viejas me van a decir de todo. Esto fue todo por hoy. El próximo lunes es nuestro último programa del año. Gracias por sintonizar. Cuídense mucho este fin de semana. Y visiten el canal de YouTube Los Dueños del Circo. Marco, vamos en vivo el lunes. Mira. Y el marta sí se va a actuar. Bye. Feliz fin de semana. Bye.